Ahora viene el club de paz del padre de Elena Chinchilla. ¡Ey! 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 ¡Vamos Elena por el Fari! ¡Por el Fari! Por el Fari, cabrón. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Ayuda! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamoooos! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Aquí se iba la boca del túnel, eh! ¿Ha visto la boca del túnel y allí se iba? ¡Bien! ¡Vamos! 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 No habla Amaro ¡Que se se mete! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Vamos Amaro! ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Hop! ¡Bien! ¡Vasile! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Esa es la primera! ¡Vamos! 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 ¡Venga! ¡Ayúdale! ¡Ayúdale! ¡Vamos! 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 Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bien, aquí están y más y menos. La hija de la chinchilla. De la otra, de los chinchillas de toda la vida. Bien, bien. ¡Buenas! ¡Esta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Arriba! 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 Una salvada, una escena de tragedia, pero una escena de dios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Metalos, la puta! ¡Ojá! ¡No pasa nada! ¡Ay! ¡Ay! ¡Puiché el eliminador! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Detallos! ¡Gracias!